amigos de youtube bueno hay vídeos que la verdad yo no sé por qué la gente va a ver vídeos que no tienen ni sentido amigos yo sé que al al este a este chaval o a este puñal d del trucha le gusta el huevo porque mire hace un vídeo donde dice que le gusta comer los huevos hoy esta gente yo digo porque no lo llevan a un psicólogo a un especialista para que lo vea porque la verdad las formas como él yo me creo que me imagino que tanta marihuana que se mete y está ya se destacar comiendo el cerebro y ya no le funciona bien porque para que hable de tanta estupidez habla cosas que no tienen ni sentido que le gusta comer huevo güero que le gusta comer el huevo pero de carne eso sí porque eso sí lo ha dicho rolando que le gusta chupar la mascada y mordela también cuando no quieren hacer lo que él quiere pues la muerde eso sí pero de que el huevo huevo güero de gallina no creo a ver póngale un huevo güero pues a ver si se lo va a comer yo digo miren ahora supuestamente no sé si su vídeo sea bien atrasado ya bueno yo sé que va a enseñar mucha gente presión luís ese vídeo de la chantilla que dónde iba a ir a ver la ropa para llevársela a la casa a vivir pero según ella dijo que se van a ir a vivir a la casa de a la mansión que tiene el maridito tiene una mansión pues dijo nos vamos a la mansión de él y nos vamos a vivir allá y así no tenemos que andar llorando pidiendo casa a nadie entonces me imagino que yo no entiendo que dice que se van a ir a vivir a la mansión vuelta se va a traer la ropa en un saquillo andaba a cargar la ropa de del famoso trucha yo digo miren esta gente la verdad no es que no les da el cerebro miren esta gente en vez de superar su vida comprarse un una maleta un bolso algo pero miren para andar ahí vea dándole a la cerveza si tienen dinero pero para comprarse un maletín algo más que uno los critique por ejemplo en vez de andar tomando cerveza ya hubiera hecho la torta del mismo de cemento si ven no es que yo uno los critique sino que esa gente es dejada dejada esa gente yo creo que si si alguien les cobrara del viento esa gente ya no vive porque porque no tienen para pagar ni el aire que respiran la gente es bien le digo viven a la maldita sea la a la que si hoy día tienen para comer pues si no pues ahí verán que comen mañana pero no se preocupan por el por el futuro les da lo mismo tener o no tener y con salir y poner la carota en un vídeo diciendo que no tengo esto que no tenemos lo otro que falta para acá que falta para allá y como siempre ha habido personas en eeuu de buen corazón que les gusta mandar ayuda a la gente necesitada y que en verdad necesitan así como por ejemplo la chantilla el molde pescuezo la griselda son personas que no pueden trabajar ellos están no pueden trabajar y la verdad si necesitan una ayuda y por eso les este vídeo le dedico a toda esa gente de buen corazón que en verdad ayudan a las personas por ejemplo titi no puede trabajar jeremías tampoco él no puede trabajar señores necesita una ayudita y si él ustedes vieran en el otro canal de donde él sale con la mano estirada los billetes le van cayendo ahí las bendiciones que caen de arriba dice amigos por ejemplo mire sabe quien no puede trabajar también marvin ahora la araceli tampoco puede dice porque necesita una ayudita araceli quien más no puede trabajar y mucha gente ahí en el que no puede trabajar mucho quien más hay mucha gente que no puede trabajar en ese pueblo entonces amigos según él dice que come huevos huevos yo digo lo que tendría que hacer a chantilla es llevarlo a un psicólogo llevarlo a un especialista a ver porque me imagino que tanta marihuana que se mete y al cerebro se le está carcomiendo a veces habla incoherencias esa persona habla estupidezas tonteras igual que la igual que la chantilla a veces yo no sé hace videos que no tienen sentido no tienen sentido para mí no tienen sentido yo no sé por qué la gente va a ver esos videos y no tienen sentido ahora con eso que yo les dije del tema de que el juez les había dado un dictamen sobre esa casa que tienen que salir de esa casa porque el vitaflex si puso una denuncia que esa casa era para los hijos los escritores lo hicieron y el juez lo sabe muy bien que esa casa fue donada pero esta gente no sabe que cosa es donada si el terreno es donado ese terreno a la chantilla no le costó pero ni siquiera ni una gota de sudor porque ese terreno era doña maría para la gente que no sabía de pronto ese terreno era de la maría de la maría que era la primera mujer de 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 vitaflex ella compró ese terreno después como vitaflex se hizo dueño y dice que la señora dándole pena del chino les dejó ese terreno ahí también por eso ella no hizo nada porque vitaflex le puso una carabina en la frente dijo te vas o te pego un tiro le dijo entonces que hizo la señora pobre señora tuvo que coger sus trapitos y irse dejándole el terreno ahí ahora vitaflex que dijo yo tengo mi terreno dijo yo tengo mi terreno aquí y mire y el mismo patrón lo sabe sabe por qué le digo esto el mismo patrón lo sabe porque yo me acuerdo cuando yo vi esos videos recuerdo cuando él le preguntaba cuando cuando le preguntaba y mejor dicho toda esa gente que no me hable mierda a mi toda esa gente de ese pueblo que no me hable mierdas ellos saben muy bien porque yo me acuerdo que el patrón el dueño del canal una vez le preguntó a los huarcas y le dijo no será que más después hay problema y hasta el mismo hasta el mismo vitaflex le preguntó no será que después hay problema y esta señora y ellos sabían que la doña María era la dueña no será que después hay problemas y viene a reclamar el terreno que dijo él que no dijo no hay problema dijo eso ya la señora no va a venir más por aquí ya me dejó a mí y los mismos huarcas sabían que ese terreno era de la otra señora y si ustedes vieron esos videos cuando recién estaban haciendo la construcción al viejo chico y después fueron a hacerle la construcción al y yo voy a buscar esos videos y se los voy a traer para que ustedes se den cuenta que ellos toda la puta vida supieron que es el terreno de doña María pero no como les vale verga dijeron no aquí los que mandamos somos nosotros y ellos sabían y por eso le preguntaron cuántas veces será que después hay problemas y con todo lo arreglan con dinero con abogados con cualquier mierda hacen cualquier papel por ahí y ya lo solucionan entonces amigos toda esa gente sabía muy bien ¿por qué? porque doña María se lo dejó al chino el terreno al chino se lo dejó y aunque no era hijo de doña María por eso a mí me gusta hablar con la verdad me gusta decir las cosas como son me gusta hablar lo que es sin pelos en la lengua ni nada decirle las cosas de frente a la gente y ellos sabían muy bien porque yo me acuerdo que preguntaban si era ese terreno mire por eso le digo la chantilla que no diga nada así se revuelque salte brinque haga lo que haga sabe muy bien que ese terreno no era de ella por eso le digo esa señora está mal enseñada solo que le den las cosas gratis toda la vida ¿sí? porque de ella trabajar así que trabajar y comprarse un calzón con su propio dinero y con su propio esfuerzo vea le juro que ni siquiera ni un calzón se compra con su propio esfuerzo yo le digo y voy a sacar todos sus videos voy a tener que irme a buscar esos videos y traerlos porque yo me acuerdo que el mismo dueño del canal le preguntó cuantas veces adontó será que no hay problema será que no viene después antes de hacerle la casa y voy a buscar esos videos porque también antes de que vayan a preguntarle también y la gente que han visto cuantas veces sus videos ellos se van a acordar y dicen no Luis tú tienes razón porque ellos le llegaban a preguntarse es que la gente si le va a apoyar le va a ayudar pero será que no hay problemas con esta señora y como se llama María es la misma es mujer porque ella compró el terreno entonces amigos para que se den cuenta que toda esta gente vive solo de de las cosas que de otro compre porque ellos nunca trabajan para comprarse nada el dinero bueno si es que le pagan por salir en el canal todo ese dinero lo que hace es comer tomar fumar marihuana y toda esa mierda aunque ella no lo fume pero no si la fumaba lo que la fuma es el marido amigos así es la situación aunque les arda les duele el culo esa es la verdad sabían muy bien toda esa gente sabía desde el dueño del canal sabía que ese terreno siempre fue de doña María y el viejo chico todos saben todos sabían porque cuando se quedó él le puso una carabina a la señora la pobre señora le dijo te me vas dijo te pego un tiro le dijo que hizo la pobre señora se tuvo que irse dejando su terrenito que le había comprado con su propio esfuerzo miren ahora como ya el hombre decía que tenía terrenito ahí la consiguió la masca chicle dijo yo tengo mi terrenito aquí la otra como no sabía quien le quite la picazón pues se fue a vivir con él y aunque aunque ella niegue y que Dios me perdone pero yo me imagino que estoy creo que 100% seguro que esa esa blanca es hija de ella porque también hablaban de ese tema en ese tiempo amigos voy a tener que ir a buscar sus videos y cortar sus videos y traerlos y ponerlos para que se excluyan porque dicen ay Luis muestra unas pruebas porque si hay siempre gente que ay muestra unas pruebas amigos todos los videos yo me los he visto desde hace mucho tiempo y yo había yo todo lo que veo me acuerdo así que espero que les guste comenten ustedes su opinión cada loco con su tema por eso les digo y ellos piensan que ah y sabes que no saben no podrán saber gente que nuevos que están viendo los videos pero a mi no me van a engañar que yo conozco y he visto sus videos desde el inicio ¿por qué les digo yo? porque yo yo ya tengo como más de 10 años desde Saive y yo aquí pasaba toda la vida viendo videos viendo que mierda hay en Youtube entonces amigos a mi no me meten el dedo fácilmente así como piensan ustedes amigos suscríbanse pues recuerden que soy Lucito pues y nos vemos en otro video chau 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 chau